Ya no me cantes cigarras Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me me Sabiendo que cuando cantas Pregonando más tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Larará 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 Un palomito al volar Que llevaba al pecho herido Casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y algo más con mi guitarra Canto alegres de Iguapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Larará 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 Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Larará Larará Llego Ará Larará Llego Es Llego Ará Larará Llego Ará Llego Gracias por ver el video.